Esta exposición se titula Joan Genovés. La idea general es mostrar parte de su trayectoria artística desde los años 60, que empieza como un artista comprometido, un artista político, hasta el año 2020, fecha de su fallecimiento. Creo que esta exposición resume bastante bien las épocas de Juan en las que habla de la multitud, el individuo, esa relación entre la masa y la persona. En la exposición vamos a ver más de 70 obras de Genovés en las que vamos viendo cómo él cambia de estilo constantemente, pero siempre manteniendo el mismo trasfondo, la misma idea. Es un artista que le gusta experimentar, que va obteniendo técnicas que trae de Estados Unidos, del arte pop y que realmente va creando métodos novedosos de trabajo. Yo creo que en la obra de mi padre, sobre todo hasta que llega la democracia, la constante es pensar en lo social y lo político. Cada cuadro en sí es un mundo. Es decir, Juan decía, de la parte sobre todo de los 2000, que era un cuadro formado por cuadros. Es decir, cada personita en el fondo es un cuadro. Entonces, dentro de la idea esa de multitud y persona, él valora mucho cada persona única e indivisible. El recorrido que el visitante se encontrará en esta exposición es realmente la trayectoria vital y artística del creador. Han venido todos los cuadros más interesantes que había en las colecciones españolas. Entonces, es una ocasión buena para poder ver un resumen general de cuadros que normalmente no se ven juntos. Esta exposición, sin duda, es una ocasión única para conocer a Genovés desde una forma no solamente artística, sino realmente en la filosofía de vida que él tuvo, en la que entendió que el arte era una forma de poder transformar la sociedad y si no ha llegado a transformarla, por lo menos contar una verdad que muchas veces no encontramos en los libros.